Estoy feliz de poder atender a los ciudadanos, de poder resolver sus gestiones directamente con los servidores, de que nosotros salgamos de las oficinas de gobierno y nos demos algunas horas para recibirlos, para atendernos, para estar cerca de ellos y para poder resolver las problemáticas que presentan. ¿Qué temas le han traído a los ciudadanos? Miren, me trajeron el primero de ellos, me trajeron la solicitud de una pavimentación de una calle, que al estar alguna industria ahí, genera mucho polvo los vehículos que transitan. Vamos a revisarla con el Consejo de Urbanización Municipal, pero también con las empresas instaladas ahí, para que nos apoyen y sean subsidiarias y solidarias con los vecinos de esta colonia. Nos trajeron también los reportes de algunas situaciones de la Unidad Deportiva Nuevo Milenio, en la que estamos programando el tema de hacer inversiones en la remodelación de los baños ya este año, pero además, bueno, vamos a ver también y analizar el tema de la cancha que nos comentaron el día de hoy y nos trajeron también la problemática de una viuda de un elemento de la Policía Municipal, a la cual le fue retirada su pensión. Vamos a analizar el caso, la situación del porqué, para poder encontrarle alguna solución. Alcalde, ¿cuántas personas buscan atender este miércoles? Pues entiendo que van a ser más de mil, Moni. Tenemos más de mil. ¿Qué cuesta? Hoy, hoy. 800 personas. 800 personas. El último miércoles, si usted recuerda, lo atendimos cerca de mil.